Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Centro Médico de la Universidad Nacional de San Martín, profesionales y equipos de última generación que garantizan tu salud. CPBank, Centro Peruano de Estudios Bancarios Profesionales en Banca y Finanzas. Regidores de la Municipalidad Provincial de San Martín aprobaron ley zanahoria en Tarapoto. Ordenanza indica que bares, cantinas y negocios que expendan licores solo podrán atender hasta las 12 de la noche, fines de semana y feriados hasta la 1, discotecas solo hasta las 2 de la madrugada y los fines de semana hasta las 3. Presidente de Comisión, regidor Luis Ramírez dijo que aprobación de ley zanahoria no lo hacían para molestar a los empresarios de locales nocturnos, sino para prevenir los hechos delictivos que últimamente viene generando preocupación en la población. Policía femenina y mujer motocarrista chocan en semáforo, sucedió en Morales, en apariencia efectivo policial cruzaba con la sirena de emergencia encendida y la conductora del trimóvil no escuchó, impactando aparatosamente. Serenos de Tarapoto atrapan a sujeto cuando robaba electrodomésticos en hotel y materiales de construcción en obra que se levante en el centro de Tarapoto. Al ser investigado, detenido tenía requisitoria por violación a menor de edad en Iquitos. Pobladores pueden vacunarse contra la influenza en centros médicos y postas completamente gratis y evitar la enfermedad que hasta hace poco tiempo mantuvo en alerta a los ciudadanos. Cámaras captan a dos sujetos apoderándose de plantones de pino de un jardín del Girón Vista Alegre en el barrio Punta del Este. No es la primera vez que los ladronzuelos montados en una motocicleta hacen de las suyas. Mujer recién operada agrede con muleta a motocarrista que chocó su unidad cuando era trasladada a hospital. Pobladores muestran malestar por mal estado de calles en Tarapoto. Están como si hubiesen arrojado misiles. Padres de familia, construyen reservorio en Institución Educativa 0032 de Morales para que a sus niños no les falte líquido elemento. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Centro Médico de la Universidad Nacional de San Martín, profesionales y equipos de última generación que garantizan tu salud. CPBank, Centro Peruano de Estudios Bancarios Profesionales en Banca y Finanzas. CPBank, Centro Peruano de Estudios Bancarios